El ayuntamiento capitalino redireccionará los recursos que había destinado para el programa de nomenclatura de las calles de esta ciudad para fortalecer las acciones de bacheo, informó la presidenta municipal Gensuny Martínez Hernández. Tenemos un recurso destinado, sin embargo, estamos viendo por las necesidades de las calles que ahora con estas lluvias que no han parado se ha ocasionado mucho más afectaciones en la vialidad pública, pues estamos viendo si redirigimos el tema de la nomenclatura para el tema de rehabilitación de calles, porque se puso un monto menor que está alcanzando para poco, entonces en ese sentido creo que es preferible que se vaya a la rehabilitación de calles. Comentó que para la nomenclatura de las calles se habían asignado dos millones de pesos. Declaró que aún no se tiene un estudio completo de las calles que entrarían en ese programa que garantizó se atenderá antes de que concluya su administración. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.